Hola chicos, ¿cómo están? Sí, estoy bien abrigadita porque hace hielo, hielo en realidad. Mucho frío está haciendo por acá. Les cuento de que acabo de llegar de comprar unas cositas para poder hacer este videíto que se va a tratar de quinoa, pero la base va a ser la quinoa, pero voy a hacer como un arroz chaufa, pero de quinoa. Vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, tengo mi quinoa, yo siempre la dejo remojando por unas tres horas para que le salga ese amargor. Tenemos quinoa, tenemos huevo, cebolla china, tenemos pimiento. Lo pueden hacer ustedes con carne o con pollo, o si no, solamente con vegetales. Tengo el ajo ya picadito, tengo las semillas de ajonjolí y tengo el famoso siyao, o la salsa de soya. Esta tiene bajo potasio, tengo mi aceitito para freír, tengo mi sal y mi pimienta. Así que lo primerito que vamos a hacer, vamos a cortar los ingredientes, el guion, el pimiento, la cebollita china, para poder freírlos. Y voy a cocer mi quinoa. Chicos, no se olviden siempre de lavar sus verduras, sufrir todo lo que van a usar. Ya saben, vamos a quitar la cebollita china. Lo voy a poner todo directamente a este bolo, porque al final vamos a mezclar todo para poder freírlo. La cebolla china es riquísima, a mí me encanta. Me acuerdo que en pelú había unas cebollas chinas que cada aro era de este tamaño. Están todos en miniatura, hasta los sabores cambian. Después le sacamos bien las semillas y después lo lavamos bien, bien por adentro. Vamos a quitar la cebollita, la cebollita, la cebollita, la cebollita, la cebollita, la cebollita, la cebollita. Ahora vamos a quitar el pimientito. Definitivamente que el pimiento rojo tiene otro sabor, muy diferente, a mí me gusta más que él. Depende para qué lo uses, ¿no? Pero a mí el rojo a mí me gusta, me gusta mucho más. No sé si ustedes habrán probado ya esto antes, pero yo en realidad, desde que encontré la quinoa en este país, la cambié por el arroz. ¡Uy, mi quinoa se está resbalzando! Ya tengo mi quinoa bien, bien, bien picadito. Chiquito, para que no se sienta mucho. Y ya tengo la quinoa también, que ya está a su punto. Así es, chicos. La voy a jordar con agua bien fría, para que salga todo, no sé si ven ese líquido amarillo. Listo. Una vez que ya se escurrió bien, 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 ahora voy a echar un poquito de aceite de oliva, para que no se pegue. Ups. Para que se me humecte un poquito. Y lo dejo ahí por un rato. Voy a poner acá, para que se termine de escurrir, muchachos. Chicos, les cuento que me sorprendieron hoy día, me llegó un paquetito de súper hermosa. ¿Cómo están? Muchas gracias. Miren mis espátulas, que hoy día las inauguro. Están preciosas, ¿verdad? Están todas preciosas. Por el día de Pascuas, con su conejito. Gracias, súper hermosa. Bueno, ya tengo un sartén lista, para poder meter mi pollo. Voy a poner el pión. Chajito. Qué bien, sabrosito. Y vamos a freírlo bien. Una vez que se fríe, vamos a echar los vegetales. Voy a poner un poquito de sal, no mucho, porque acuérdense que la salsa de soya es salada. Le voy a poner su pimienta. Ahora sí le echamos los vegetales. Y también vamos a añadir el ajonjolí. Y también vamos a añadir el ajonjolí. Al gusto. Y dejamos que se goza, que se fríe, el ajonjolí rico. Si gustan le pueden echar este, algún toque de picantito, depende del gusto. Chicos, vamos a tener lista otra sartén para poder hacer la tortilla de huevo. Para poder quitarla y adherirla. Listo, ahora le echamos la quinoa. Y lo movemos bien. La sarténcita, le voy a echar un poquito de mantequillita. Voy a batir mis huevitos. Sacando, sacando, guardando, guardando. Un poquito de sal, un chin nada más. Acuérdense de que el sillado tiene salsita. Y acá. Que salga bien doradito. Estoy manteniendo a temperatura baja. Para que no se me enfríe. Vamos a echarle el sillaucito, chicos. Al gusto del cliente. Voy a darle vuelta. Y le voy a echar un poco más porque le falta. Ya se está friando. ¡Qué rico! Ahora vamos a picar la tortillita. Pucha, que esa aquí no está Pero que sabe riquísimo Chicos, tiene mucha proteína Y aparte No los engorda No les engorda para nada Esto es lo mejor que el arroz 100% Y que mejor comer Las cosas de nuestro país, ¿verdad chicos? Está caliente La picamos bien chiquita Y la ponemos encima Listo ¿Qué tal chicos? Y así es como queda Esta deliciosa chaufa De esquina Provecho Y así es como queda chicos Este delicioso chaufita de quinoa Provecho Dios me los bendiga mucho Cuídense mucho Yo ahorita voy a comer Y me voy a echar a ver una película Es un día lluvioso Así que no salgo a ningún lado Miren Está lloviendo Pórtense bien Obeleza a tu mamá Come toda tu comida No tires papeles a la calle Siempre agradecele a Dios Por un día de vida Que te ha dado Cada mañana que te levantas Agradecele a Dios Por un nuevo despertar Ok Un besito entonces Me despido Con lluvia de bendiciones Cuídense mucho Y no se olviden de Ver los anteriores videos Que también he preparado Unas cositas ricas También hice una Pachamanquita Una parrilladita Y unas chuletas de cerdo Así que no se pierdan Ese videito también Un besito Nos vemos